Y bueno gente, nuevo vídeo y os traigo un videito chicos en el que voy a comentar las últimas noticias importantes del mundo de Brawl Stars Así que mira este vídeo hasta el final para poder saberlo todo porque empezamos ya de ya Pero antes darle a este vídeo un pedazo de me gusta Y también suscríbete al canal si quieres saber más información como esta y estar siempre al tanto de las últimas noticias Así que chicos, no me enrollo mucho más y empezamos ya a comentar la información importante Y para comenzar os quiero comentar este gran tuit que ha puesto la cuenta oficial de Brawl Stars hace unos minutos En el que básicamente piden feedback y resumidamente lo que dicen es que están planeando en relaborar, mejorar el camino de trofeos Y también el sistema de trofeos y lo que están buscando es saber vuestra opinión Por ejemplo, cuántos trofeos tienes, qué cambios te gustaría y cosas por el estilo También comentan que por el momento no saben un tiempo de lanzamiento específico pero que sí o sí van a llegar en 2024 Así que chicos, ya sabemos algo que va a venir sí o sí en el próximo año Y que espero que esté bastante potente o que por lo menos mejore un poco el juego Así que pasamos con lo siguiente y os quiero comentar un tuit de Frank en el que nos comenta algo acerca de la fama Y bueno, por aquí podéis ver la pregunta que este jugador le hizo a Frank En el que le pregunta si hay algún tipo de plan para dar algún tipo de recompensa por los niveles de fama Por ejemplo, iconos de perfil animados A lo que Frank respondió diciendo que están hablando de fama en este momento Y que debería darte más formas de presumir Así que es de esperar que de aquí a un futuro no muy lejano El nivel de fama te otorgue algún tipo de recompensa Como por ejemplo, algún icono de perfil animado como comenta el jugador Para que la gente pueda ver qué nivel de fama eres Y como dice Frank, poder presumirlo Y pasamos chicos con lo siguiente y os quiero comentar Algo acerca de una posible skin que ha comentado Frank en Twitter Y todo esto viene básicamente por esta foto que ha publicado Frank En la que está felicitando a un artista por hacer este pedazo de fanart De esta skin de Dynamite versión Halloween Y os quiero comentar esto porque muchísima gente le está pidiendo a Frank que esto venga al juego Y evidentemente chicos, para este año es imposible Pero para el próximo Halloween es posible que esta skin de Dynamite O algo parecida venga al juego Porque por lo menos a Frank le ha encantado Así que chicos, como os digo, dejadme en comentarios ¿Qué opináis? ¿Os gusta? ¿No os gusta la skin? ¿Creéis que puede llegar al juego el próximo año? Os leo Y ya para acabar os quiero recordar que en pocas horas Va a acabar la temporada de Liga Estelar Así que todo el mundo que esté cerca de conseguir alguna recompensa Ya sea el icono, el spray o la skin de Macy Os quiero recordar chicos que esto en breve acaba Así que nada más por hoy chicos Voy dejando por aquí el vídeo de hoy Darle a este vídeo un pedazo de me gusta Y también suscríbete al canal Para saber noticias, información y curiosidades Del mundo de Brawl Stars Así que chicos, dicho esto me despido por aquí Y chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!